Me llaman calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me subo a tu coche Me llaman calle, de maledad Me llaman calle, calle cansada, de tanto amar Me caí abajo, me caí arriba Me rebajo y por la vida Me llaman calle, ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar La salida, nombre bueno Va toda la vida y sin pagar Corazón no hay de alquilar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle, la sin futuro Me llaman calle, la sin salida Me llaman calle, calle más calle Que mujeres de la vida Que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan pa' arriba Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Me llaman calle, calle más calle Me llaman siempre, a cualquier hora Me llaman guapa, siempre a deshora Me llaman puta, también princesa Me llaman calle, es mi nobleza Me llaman calle, calle perdida Calle sufrida, de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle, calle sufrida Calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle, calle sufrida Calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle, calle sufrida Calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Amar